No jodas cabrón Chava eres un desmadre Chava eres un desmadre Eres grande, eres grande Chava Estas bien Chava? Asi se aprende Espero que no Si esta saltando Si esta saltando Si traje traje Ya eso te digo me da miedo que salga eso justo ahi A la hora de brincar No me puedo negar porque salto feisimo Eso me da miedo que salga justo a la hora de Y se va a estar filmado todito